Hoy en Saber Noticias, elaboramos un informe especial sobre el PAE, programa de alimentación escolar que ha presentado irregularidades en varios colegios del país. ¿Sabe usted cuál debe ser la lonchera escolar ideal para sus hijos? En Saber Noticias, consultamos a una especialista en nutrición. Espere las recomendaciones en minutos. Esta docente logra poner en escena a mil estudiantes al ritmo de música colombiana. El proyecto ha sido merecedor del premio Compartir al Maestro. Conocimos cómo realiza la Universidad Nacional el examen de admisión a más de 30.000 jóvenes que quieren adelantar sus estudios en este alma mater. Esta semana se celebró en Colombia el Día de la Excelencia Académica. Les tenemos la lista de los cinco mejores colegios del país según el Índice Sintético de Calidad implementado por el Ministerio de Educación. Bienvenidos a Saber Noticias, el único noticiero en Colombia donde el saber es noticia. Iniciamos con un tema que ha causado controversia en todo el país. El programa de alimentación escolar, un sistema que el gobierno nacional ha implementado para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes de Colombia y que lamentablemente durante los últimos meses se ha visto permeado por casos de corrupción. El siguiente es un informe de cómo se inició este programa de alimentación, con cuántos recursos comenzó a operar y el significado que tiene para la población más vulnerable del país. La historia de los desayunos escolares en Colombia inicia por los años de 1954, cuando María Eugenia Rojas, hija del entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla, dirigió la Secretaría de Asistencia Social. Esta mujer, conocida como La Capitana, implementó el vaso de leche en los colegios oficiales, dando así origen al programa de alimentación escolar. En 1968 se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conocido como el ICBF, el cual asumió la ejecución del proyecto de protección nutricional en las escuelas oficiales de educación primaria. Con los años, el programa de alimentación escolar fue vinculado al sistema educativo. La finalidad era incrementar la matrícula, reducir los índices de deserción escolar y mejorar el desarrollo físico y mental de los niños de bajos recursos. Aidet, este programa tiene dentro de sus lineamientos la disminución en los índices de deserción escolar en nuestro país. Sin embargo, estos casos de corrupción han empañado su objetivo principal y mantienen indignados a los padres de familia. Precisamente conversamos con ellos y muchos de ellos exigieron que este derecho constitucional se brinde con todas las garantías. Incluso algunos aseguraron que este es el único alimento balanceado que reciben sus hijos durante el día. Veamos el informe a continuación. De acuerdo con el Ministerio de Educación, el presupuesto total para la alimentación escolar vigencia 2016 es de 678 mil millones de pesos, recursos que están siendo desviados afectando a quienes más los necesitan, los niños. Así se evidenció en el polémico episodio del Colegio Sagrado Corazón en Aguachica Cesar y el caso de intoxicación masiva de 300 escolares en el departamento de Arauca. Sabernoticias también conoció el caso de un colegio en el norte de Bucaramanga, Santander, en el que cuatro meses después de iniciar el calendario académico no han recibido este beneficio. La verdad a mí me parece que es una falta de un derecho a los pelados de comer dignamente porque ellos tienen que sentarse en el piso a ingerir sus alimentos inadecuadamente porque de igual manera, como pueden ver, se sientan en el pasto, tienen que salir a la calle. Pues me parece que eso es como una violación de un derecho a un pelado. Y a los papitos nos queda un poco difícil porque sabemos papitos que si tenemos para desayunar no tenemos para almorzar, o si tenemos para darles las once, no tenemos para darles el almuerzo. Y además nos queda también trayectos largos de nuestra casa hasta el colegio para venir nosotros a traerles el almuerzo a los niños. Aquí como puede ver los recursos de la gente son muy pocos. Todo el mundo trabaja, ambos padres tienen que trabajar para poder subsistir. Entonces les queda muy difícil de que sus hijos no pueden tener los recursos como lo que es el almuerzo, su refrigerio, que eso es una orden de nivel nacional. Yo creo que eso no viene por parte de ningún gobierno local. Esos dineros creo que vienen a partir del presupuesto nacional de presidencia de la República y no entendemos por qué no se está ejecutando. No lo entendemos. A pesar de que para muchos las meriendas entregadas por el PAE no son de gran importancia, para otros son una ayuda indispensable, pues el buen desempeño en clases depende de esto. Como es el caso de Brian Osorio, un niño de 12 años que estudia en el Colegio Fe y Alegría y quien padece una condición especial. Está ahorita en tratamiento de oncología, respecto con el problema de cáncer, entonces está en tratamiento, pero está estudiando, digamos el tratamiento no le ha llevado muy duro, y está estudiando ahí. Doña Rosalba, quien trabaja en su propia casa haciendo arreglos para zapatos, asegura que no contar con esta ayuda perjudica la economía de su hogar, pues con su humilde trabajo se gana cerca de 60 mil pesos mensuales. Tratamiento a él, le necesita estar alimentando este cáncer, y ahorita le quitaron el refrigerio, yo no estaba tomando ahorita el refrigerio antes, hace dos años tenía el refrigerio y ahorita ya no, entonces nos han perjudicado siempre por eso. Rosalba y su pequeño Brian hicieron un llamado a las instituciones públicas locales y nacionales para que con celeridad le den solución a esta problemática. Que se pongan la mano al corazón y miren que la mayoría de niños no tienen los recursos para alimentarse bien y ellos necesitan la alimentación, lo poco o mucho que haya, pero que se les cumpla con el refrigerio a los niños. Para aclarar dudas sobre la importancia de la alimentación en la etapa escolar de los niños, tenemos como invitada a la doctora Mónica Guerrero. ¿Cómo está doctora? Bienvenida a Saber Noticias. Hola Aidee, ¿cómo te va? Bien, muchísimas gracias. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Doctora, primero que nada quisiéramos conocer si la alimentación influye en el aprendizaje de los estudiantes. Sí, por supuesto Aidee, la alimentación ejerce una influencia directa sobre el aprendizaje en la medida en que nuestros alimentos nos aportan todas las sustancias necesarias para que el cuerpo genere neurotransmisores que en el cerebro ejercen la función de pasar la información de neurona a neurona de manera tal que ejerce una influencia directa sobre el aprendizaje. Doctora Mónica, ¿y cuáles son esos alimentos que estimulan el cerebro? En general hablamos de que todos los alimentos estimulan el desarrollo del aprendizaje o la estimulación del aprendizaje, sin embargo hay grupos específicos de alimentos que mejoran eso, ese proceso, por ejemplo, enumeramos dentro de ellos los ácidos grasos omega 3 y 6 que están presentes en diferentes alimentos, tal vez como los frutos secos, el pescado, el aguacate. También encontramos las proteínas que por medio de los aminoácidos que son sus sustancias más básicas nos permiten mejorar todos los procesos internos del cuerpo generando un mejor aprovechamiento de los nutrientes y a su vez pues eso se refleja en el aprendizaje. Y por último tenemos los antioxidantes que están presentes en gran cantidad de frutas y verduras y nos permiten a su vez eliminar los radicales libres del organismo de manera que podamos contar con una eliminación total de las toxinas que puedan haber dentro para que los procesos mejoren notablemente. Doctora, y hablando de estos alimentos, ¿cuál sería la lonchera ideal para los estudiantes desde educación inicial hasta secundaria? Para el caso de la lonchera, de acuerdo a la edad por supuesto varía lo que nosotros debemos ofrecer en cantidad, sin embargo siempre desde la edad temprana y hasta la adolescencia nosotros recomendamos como nutricionistas incluir dentro de la merienda una bebida láctea ya sea en forma líquida o un derivado lácteo como lo son el queso o la cuajada, en fin. Podemos ofrecer cualquier fruta ya sea en porción o en juguito y también el cereal que es la base de nuestra alimentación como santandereano. Gracias a la doctora Mónica Guerrero, especialista en nutrición y quien nos recordaba la importancia de alimentarse bien para asumir los retos de la academia. Con esta información hacemos una pausa para comerciales y en breve continuamos con más de Saber Noticias. Usted debe saber que el 16 de abril es el día de la conciencia sobre el estrés, un estado de ánimo que puede dañar la salud física y mental de niños y adultos. El miedo, la ansiedad y la dificultad para concentrarse son algunos de los síntomas que se presentan durante estos episodios emocionales. Un saludo para Saber Noticias desde el Colegio de la Colina de Bogotá. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana en Saber en la Web le contamos la historia de Micaela Ulmer, una estudiante emprendedora que fundó su propia empresa para ayudar a la preservación de una especie de abeja considerada en peligro de extinción. Ella es Micaela Ulmer, una niña que a sus 11 años es considerada una de las 10 empresarias más innovadoras del sur de Estados Unidos. Su negocio comenzó cuando decidió vender limonada con una antigua receta que heredó de su bisabuela, cuyo ingrediente especial es la miel. Así nació B-Sweet Lemonade, un proyecto con el que ya ha recaudado 11 millones de dólares, monto que servirá para financiar fundaciones que se dedican a la preservación de abejas, insectos declarados en peligro de extinción. Yo puedo hacer algo muy grande en este mundo. Nuestra misión principal es enseñarle a las familias cómo salvar a las abejas. Ellas son una de las más grandes colonizadoras. Salvar a las abejas es algo por lo que estoy apasionada y es necesario hacerlo. Las abejas contribuyen con más de 50 billones de dólares en la economía estadounidense al año. Su bebida, que ahora viene en diferentes presentaciones y sabores, es vendida en 55 establecimientos comerciales en Estados Unidos y es uno de los productos orgánicos más famosos de este año. Para ingresar a la Universidad Nacional de Colombia, se debe presentar un examen de admisión muy similar al que realiza el ICFES con las pruebas Saber 11. Recientemente, Saber Noticias acompañó en esta jornada a cerca de 65.000 jóvenes que lo presentaron con la intención de obtener un cupo para alguna de las 94 carreras que esta casa de estudios ofrece. Veamos. La educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social. Por esta razón, los colegios del país encaminan sus esfuerzos para que los estudiantes continúen su formación profesional en la universidad. Debido al alto nivel de bachilleres que buscan ingresar a estudiar una carrera profesional, la Universidad Nacional de Colombia se convierte en el sueño de muchos de ellos. Muchos estudiantes quieren entrar a la Universidad Nacional por la calidad de la educación, porque reciben la mejor educación del país, porque tienen la posibilidad de pagar un valor de matrícula, digamos, moderado. El examen de admisión es el primer paso que debe realizar el estudiante que busca un cupo para cursar un programa de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia. Este examen no es nada fácil. No, súper complicado, bastante. Sobre todo lo de física, química, bastante complicado. Lo que más difícil es, en lo personal, lo de matemáticas. Me parece que lo más difícil fue ciencias naturales y de resto todo estuvo bien. El pasado 3 de abril, la Universidad Nacional recibió a 38.802 aspirantes para las pruebas de admisión. Este examen está constituido por 120 preguntas de opción múltiple con única respuesta. El tiempo de duración para la prueba fue de tres horas y media. Cuando uno se enamora de la universidad, uno se lucha el examen. Y lucharse el examen significa, de entrada, conocer que se va a presentar gente que ya viene graduada de otras universidades o que ya, por lo menos, viene a la mitad de la carrera y que tiene que esforzarse por pasar, que tiene que reconocer sus debilidades, si su debilidad en este caso es matemáticas, es esforzarse fuertemente en el examen. Pero sobre todo es que tú reconozcas en qué es que estás débil y poder fortalecer desde ahí. Eso es como uno de los consejos. Cada año hay dos convocatorias para la presentación de este examen, una en abril y la otra en septiembre. Por eso, para quienes no pasaron pueden prepararse un poco más y para todos aquellos que quieren presentarse por primera vez, les recomendamos tener un buen nivel de habilidades y conocimientos para interpretar las preguntas y así obtener las respuestas correctas. A continuación les presentamos el hecho más importante de esta semana en Saber Noticias. Saber Noticias Lo que más jalonó el indicador fue las pruebas en matemáticas y ahora tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en lenguaje, en lectura, en que todos nuestros niños comprendan lo que están leyendo. Pero el país ya demostró que sí podemos mejorar todos los años y si queremos ser el país más educado de América Latina, en el año 2025, todos los colegios tenemos que ponernos la camiseta para mejorar. ¡Suscríbete! 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 Vamos a unos cortes comerciales y en breve continuamos con más en Saber Noticias. Usted debe saber que tener pensamientos positivos, hacer ejercicio y disfrutar del aire libre son algunas actividades que logran disminuir el estrés para evitar problemas físicos y mentales a largo plazo. Y en una institución de Bucaramanga, la docente María del Pilar Oyuela adelanta un proyecto cultural que lleva cinco años incentivando en los jóvenes el sentido de pertenencia por las raíces culturales de nuestro país. Este programa que reúne a más de mil estudiantes interpretando instrumentos tradicionales de Colombia ha sido merecedor de importantes premios, entre ellos el premio Compartidas Maestro. ¡Veamos! La propuesta nuestra es que ese folclor transversalizado desde la primaria le va a permitir al niño formar su identidad nacional. Cuando tú tienes una identidad muy clara con tu país, tú eres una persona que le aportas a tu país, el día de mañana vas a ser un ciudadano comprometido, aquel que desarrolla sus competencias ciudadanas, es aquel que tiene compromiso con su ciudad, no es el muchacho que está pensando en irse del país, sino que ama su patria y por lo tanto va a construir patria. Estamos hablando de que cada año nosotros trabajamos una región folclórica diferente y lo trabajamos desde la parte literaria, musical, coreográfica, todas las ramas del folclor. Tenemos 25 o 30 salones en el colegio, de los cuales en un 80% son parte de la obra. Todos los niños están allá en escena, o sea, 800 y mil niños en escena. Pues he aprendido muchas cosas, aparte que musicalmente he aprendido muchos valores, pues la profesora siempre nos los inculca mucho, y también pues hallar los tiempos, las respiraciones, todo lo que se necesita para hacer un excelente músico. Cuando estoy en la música y me siento como que me salen mis problemas, se me sale todo. Nosotros somos como una familia, nos tratamos muy bien. Y esta semana en nuestra sección del ABC, ¿sabe usted cuál es el lugar donde más tiembla en el país? Le consultamos a los ciudadanos, veamos qué respondieron. Consultamos un total de 960 ciudadanos. La respuesta correcta es la opción A, el municipio de Los Santos en Santander. Hasta allá llegó nuestro equipo de Saber Noticias para conversar con sus habitantes, quienes nos contaron qué se siente vivir en el lugar que más tiembla en el país. Veamos. El municipio de Los Santos se encuentra ubicado a 65 kilómetros de la capital santandereana y ocupa una posición a nivel nacional e internacional que estremece a sus habitantes. Según los habitantes, un promedio de 20 temblores se sienten al día, situación que para ellos es completamente normal. Ya, o sea, ya nos adaptamos. Ya esto, ya lo sentimos, es el día que no tiembla, entonces decimos, oiga, a ver si no tembló en Los Santos. Sin embargo, el cuerpo de bomberos se encarga de dictar charlas periódicas en el tema de prevención. Está así uno quieto, o hacerse debajo de la puerta, que eso es todo. En el año de 1954 se registró el temblor más fuerte con epicentro en esta zona, donde la torre de la iglesia y varias viviendas resultaron afectadas. Aprender a convivir con los temblores sin temores es una constante de grandes y chicos de este municipio santandereano que cuenta con una población cercana a los 11.200 habitantes. Yo no le tengo miedo a los temblores, simplemente hay que tenerles calma. De esta manera finalizamos Saber Noticias. Recuerda escribirnos a nuestras redes sociales y comparta los proyectos educativos que se dan en su institución. Porque en Cable Noticias la educación también es noticia. Hasta pronto.